El nombre del cantón vuelve a sonar dentro del baloncesto costarricense. Desde la semana anterior, comenzó un nuevo paso por la primera división del país, con un equipo plagado de jóvenes. Es una gran oportunidad que le podemos brindar a los muchachos, a los muchachos jóvenes de Pérez Celedón, que están haciendo sus primeras armas y que pueden buscar un espacio en esa nueva onda que está buscando la federación, sobre todo en una selección de sus 24 que estarían aspirando a procesos olímpicos. Y bueno, la idea es que los muchachos de Pérez Celedón tengan la oportunidad de mostrarse y formar parte de esos procesos. La base de este equipo es General Leña, con refuerzos que aportarán en la intención del conjunto de ser protagonista. El equipo básicamente lo conforman muchachos de Pérez Celedón, con tres, cuatro refuerzos, cuatro muchachos de la zona de San José que nos van a acompañar y que nos van a ayudar, sobre todo buscando esa relación que nos hace falta para tener un buen equipo, que sobre todo el tamaño, jugadores altos de peso. Una de las noticias importantes dentro del equipo de Pérez Celedón durante las últimas horas es el regreso de Jackie Acuña, después de cuatro años de ausencia. Pues ahora tenemos la noticia de que Jackie Acuña va a jugar, después de algunos problemas de salud y el alta médica que le dieron, pues él toma la decisión de participar y ayudar. Él venía fungiendo como entrenador. Ahora el entrenador va a ser Diego Pérez, que es un reconocido entrenador a nivel nacional, formador y encargado de Liga Menores de la FECOBA el año anterior. A Jackie se le va a encomendar la labor de capitanear el equipo desde adentro. Este torneo comenzó este mes y se extiende hasta diciembre y participan siete equipos.